Mujeres que nos juntamos y nos organizamos. Vos, yo, nosotras, ellas. Hoy en Caja de Herramientas vamos a hablar de los Encuentros Nacionales de Mujeres. El Encuentro Nacional de Mujeres es algo único, inédito en el mundo. No hay otra actividad igual y sostenida en el tiempo en otra parte del planeta. En el primero, allá por 1985, éramos cerca de mil mujeres. En el último, fuimos más de 90.000. Su convocatoria, cada vez más masiva, habla del crecimiento del movimiento de mujeres y del feminismo. El corazón del encuentro son sus talleres. En los últimos hubo un promedio de 70. Sus temas van desde las violencias que sufrimos las mujeres hasta el ocio, la cultura, el arte, la salud, la economía, la religión o las sexualidades de las mujeres. En los talleres, la palabra de cada una de nosotras vale lo mismo y todas las voces pueden escucharse. Hablamos todas las que queremos y debatimos lo que tenemos para decir. De las conclusiones que sacamos, salieron varias propuestas de ley que después se votaron en el Congreso Nacional. Son tres días súper intensos que terminan con una gran marcha por la ciudad que también se transforma con nuestro paso. Lamentablemente, los grandes medios de comunicación no están ahí para contar lo que nos pasa durante esos tres días. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Noticiero. Noticiero Intergaláctico. Noticias tibias, ayornadas y editadas para todos ustedes y ustedes. No te hagas el vivo, Nardo. Noticias ayornadas para ustedes para que no tengan pesadillas nocturnas. Hoy estamos en el Encuentro Nacional de Mujeres. Somos el único medio que se acercó hasta allí sin buscar imágenes de represión o de personas sin corpiño. Por ahora te cuelgan las bolas, Nardo. Perdón por el exabrupto, es que estoy muy emocionada viendo tanta fuerza unida en este encuentro. Sandra, estamos con vos en la superficie. Contanos dónde estás, por favor. Hola, Nardo. Hola, Estela. Estamos acá en el Encuentro Nacional de Mujeres. Mucha emoción, mucha sororidad porque este año se espera un récord de más de 100.000 personas. Sandra, me imagino la cantidad de locales abiertos en el shopping aprovechando la manada, ¿no? Contanos, ¿qué oferta hay para las mujeres que puedan aprovechar? Peruquería, pinchitas, ¿eh? No, no, Nardo, no. Justamente lo que hay acá son actividades. Y sí, claramente hay mercancía, hay pines, hay remeras que tienen las compañeras para vender, pero no, los shoppings están bastante vacíos hoy. A ver, Sandra, ¿por qué no le explicás a los Nardos de este mundo cuál es el clima que se vive en el encuentro? El clima es muy lindo. Yo recién justo salgo de un taller de mujeres argentinas afrodescendientes. Hay muchas actividades muy interesantes para hacer y para ir. Hay que organizarse bien la agenda, eso sí, porque podés quedar afuera. Hay mucha gente. Y escúchame, ¿dónde están preparando las bombas Molotov para quemar las iglesias? Me escuché re mal, me parece. No, digo, el taller de disturbios, ¿dónde está? Porque ustedes todos los años dejan sacerdotes llorando, monaguillos llorando, salpicadas las sotanas, ¿no? No, Nardo, no hay ningún taller de disturbios acá. Hay lo que sea, hay muchas actividades, muchas cosas muy interesantes que hacemos acá y que estaría bueno mostrar porque generalmente no se muestra eso. Los medios de comunicación no le dan mucha pelota a eso. ¿Qué porcentaje de mujeres sin corpiño pudiste ver? ¿Podés acercarnos una? No, ya, no, no, Nardo, ya podrías ir cortando con la mierda. No es para vos las tetas de las mujeres, no es que están mostrando las tetas para que las mires vos. Es un símbolo de soberanía sobre nuestros cuerpos, no tiene nada que ver. Todo el día caca vos, caca, 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 caca. Bueno, ustedes vieron, es una falta de respeto. Bueno, vamos a ir al clima, al clima, por favor, de la semana. Esta semana. Dale, Estela, no te importa el clima, no te importa Nardo, no te importa ese programa. Vení al encuentro, no sé qué estás esperando de ahí abajo con ese boludo. Quiero estar con otras hembras, quiero contarles mis miedos y mis conquistas. Quiero que me escuchen, quiero que me escuchen y ser escuchada. ¡Chao! Ay, qué suerte. Estoy, eso está buenísimo. Hagamos todo, que vayamos a los talleres, hagámonos lesbianas, abortemos, matemos a un cura, comamos un pan relleno, abramos una birra con los dientes. Vení, dame un beso. No, pero vení, dame un abrazo mejor, que vamos, hay muchos talleres acá para vos. Ay, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. En los encuentros nacionales de mujeres nos encontramos para intercambiar, discutir, aprender y crecer. Las heterosexuales, las lesbianas, las bisexuales, las travestis, las transexuales, las estudiantes, las militantes, las universitarias, las jóvenes, las niñas, las adultas mayores, las madres, las aborteras, las familiares de víctimas. Los encuentros están buenos para darnos cuenta que en nuestros problemas y en nuestros deseos no estamos solas. Por eso, estaría buenísimo que el próximo encuentro te sumes. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. ¡Gracias!